Últimamente he visto reacciones diversas en las publicaciones de la CRT, y creo que aún hay muchas cosas que no todas las personas conocen, y este es un tema sabrosón, creo que a todos los amantes del retro les gustaría saber un poco más del tema. Así que les preparé este video de manera puntual, aquí les va sobre las CRT y televisiones antiguas. ¿Están preparados? ¿Las CRT son las mejores televisiones para retro gaming? La respuesta corta podría ser que sí, pero como todo, no es tan simple. No voy a comenzar diciendo que las viejas CRT hagan magia con tu vieja consola, aunque sí que lo hacen, sino que los videojuegos se diseñaban teniendo en mente la manera en la que las televisiones dibujaban la imagen en el medievo. Las CRT Catodic Ray Tube, tubo de rayos catódicos, disparan un rayo que se impacta contra el fósforo de la pantalla, creando colores y formando la imagen. La resolución de la pantalla sería de 640x480i, tomemos la i como interlineado o intercalado. El rayo de las CRT se desplaza por la pantalla a gran velocidad dibujando 240 líneas en un campo, y luego otras 200 para el siguiente, lo que crea un ligero desgarro en la imagen. Mismo que se percibe como un parpadeo o blur en los píxeles. Sin embargo, para la resolución de los videojuegos, generalicemos por ahora en 240p. La pantalla solo dibuja uno de los campos y al doble de velocidad, por lo que genera una imagen más nítida a 60 cuadros por segundo. Tal vez ahora mismo, si vas a YouTube y bajas la resolución de un video, verás una imagen cada vez más borrosa. Pero esto no pasa en una CRT. Por una extraña razón, los videojuegos pueden lucir muy nítidos. Los píxeles definidos, colores puros y vivos, movimiento suave y sin ghosting. Actualmente las televisiones se esfuerzan por ofrecernos tonos negros realmente oscuros, y brillo mayor a mil nits, plaqueando en uno u otro factor. Pero las televisiones CRT no tenían ese problema. Podrían ser muy oscuras al simplemente no dibujar imagen, tal como lo hacen las pantallas OLED ahora, o tener brillos ridículamente altos. Pues es un rayo lo que vemos al fin y al cabo. Así que apaga la luz y observa la imagen flotar ante ti sin floración ni luz de fondo. Las televisiones modernas dependen del ancho de banda de los cables HDMI. Además de procesos como interpolación de imagen, local diming y cosas así, puede generar una latencia mayor a 100 milisegundos, en los peores casos. Y menor a 30 milisegundos en el modo juego, dependiendo de tu modelo de pantalla. Esto puede generar cierta incomodidad al jugar, pues sentirás que tu personaje reacciona un poco después. Aunque gracias a los avances tecnológicos, esto se ha ido mejorando con los años. Pero en las televisiones CRT, la latencia prácticamente no existía, y tus juegos reaccionan al instante tal y como recuerdas. Sin embargo, no todo es perfecto en las viejas teles de tubo. Hay muchos ajustes que querrás hacerle a tu nueva, vieja televisión antes de jugar. Pues puede que veas algunos defectos pequeños de convergencia o geometría, sin mencionar brillo, contraste y colores. Afortunadamente, el buen Artemio Urbina desarrolló la 240p Suite, que es un paquete de herramientas, patrones y test de video diseñados para ajustar tu TV de la manera más óptima para juegos clásicos, y que puedes cargar desde un emulador o una Wii liberada. A pesar de parecer difícil, ajustar la CRT resulta ser entretenido e incluso divertido para los entusiastas del audio y video. En mi experiencia personal, teniendo sesiones de juego donde he pasado más tiempo realizando ajustes que jugando algún título, ya sé, soy culpable. Eso sí, los ajustes finos requieren de un menú de servicio o incluso de acceder a los controles internos de la televisión para ajustar la convergencia, lo cual puede ser peligroso, pues la televisión maneja altos voltajes, incluso con el equipo apagado y desconectado. Pero una vez ajustada, la CRT te llevará a la mejor experiencia de juego que podrías recordar. De acuerdo, pero ¿cuál es la mejor televisión CRT o cómo elegir la mejor? Actualmente el precio de una CRT es muy bajo, incluso puedes encontrarlas gratis en algunos lugares donde quieren deshacerse de ellas, pero esto no significa que todas las CRT sean óptimas para jugar. Pausa para el agua. Busca las televisiones con entradas para componente, que son los cables rojo, verde y azul. Si bien con entradas de compuesto, los de cables amarillo, podrías conectar fácilmente todas tus consolas, prioriza las conexiones por supervideo y sobre todo las de componente. Evita las televisiones sin estas conexiones, pues a pesar de mostrar la imagen utilizando el adaptador RF para antena, estarán muy lejos de mostrar todo el potencial del que son capaces las CRTs. Voltron, Megatron, Tron, Trinitron. Sony patentó una tecnología de rejilla que permitía lanzar el color con mayor precisión y nitidez, fabricando pantallas considerablemente más planas. A esta tecnología la llamó Trinitron en su línea de televisiones. La Sony Trinitron se han ganado su lugar en el mundo del retro gaming por sus colores vivos y el dibujado peculiar que ahora conocemos como scanlines. Pero no son la única tecnología que luce bien. También existe la máscara de sombras que utilizan otras pantallas como Philips y que lucen sumamente bien en videojuegos. Otros tipos de CRT buscados son los monitores profesionales que se usaban en las televisoras o en el ramo médico. Por sus modelos estos monitores son conocidos como PBMs y los más valorados son también de la marca Sony. De cualquier forma lo más recomendable es buscar los modelos más cercanos a los años 2005 o posteriores, los últimos que se fabricaron incluso sin necesariamente ser Trinitron, pues en esa época la patente de Sony había vencido y las otras compañías pudieron replicar la tecnología usando nombres estrambóticos como Flatrón y Cosastrón un no sé qué. En los foros del retrojuegos se habla de modelos Sony como los FB310, los FB300, FA210, pero no descartes probar marcas como Toshiba, Panasonic, Samsung, LG y demás. De acuerdo, ya tengo mi CRT. ¿Y ahora qué? El siguiente paso es desempolvar tus viejas consolas. Hay una en especial que parece navaja suiza, pero seguramente querrás sentir la nostalgia de tu Super Nintendo, Sega o Nintendo 64. Te sorprenderá ver la nitidez de las consolas retro, pues no verás la mermelada que escurre de tu TV 4K cuando le conectas el NES o el 64. La máquina multifunción que todos aman, la imbatible Nintendo Wii, que en su momento se quedó corta gráficamente ante verdaderos monstruos como el PlayStation 3 y el Xbox 720. Pero Wii hace algo que sus competidoras no, y es sacar la resolución 240p correctamente a través de emuladores, tanto oficiales como creados por fans. El Nintendo Wii es compatible con cables componentes, lo que te dará la mejor imagen posible para tu CRT. En Wii podemos emular el NES, la Super NES, todas las consolas de Sega desde Gen Plus, la familia Game Boy, Arcade, PC Engine o Turbo Graphics, la primera PlayStation con ciertas restricciones, además de todo el catálogo de GameCube y Wii de manera nativa, entre muchas otras. Garo, Mark of the Wolves, Capcom vs. SNK Chaos y Marvel vs. Capcom corriendo al 100 y sin errores a través de RetroArk, a una resolución de 384x224. Las placas Arcade en su mayoría tenían una resolución de 384x224 y tu CRT luce de maravilla al configurar dicha resolución en RetroArk. Aunque no estoy seguro de que este esté correcto, pero se ve precioso. Nintendo Wii también puede emular la primera PlayStation de manera muy aceptable, y aunque el desarrollo del emulador de PlayStation 1 ha caído en el abandono por el desinterés de los jugadores, algunos hombres de cultura han compartido el emulador Wii SX Silver, que nos permite jugar con la resolución original a juegos de la primera PlayStation en 640x240p, permitiéndonos ver esa nitidez en juegos retro, juegos japoneses y algunos en 3D. ¿O qué decir de Wii Station? Dichos emuladores han expandido su lista de compatibilidad, pues al usar la resolución original parece haber resuelto algunos problemas de imagen de algunos juegos, aunque no es perfecto y queda mucho trabajo por delante. Pero podemos jugar increíbles títulos al 100 como Castlevania, Capcom vs SNK, Silent Hill, Strider 2, entre muchos otros. Además, se dice entre foros que el Wii es capaz de correr correctamente la librería de PlayStation, pero hay que resolver cuestiones de optimización y resolución, pues la PlayStation tenía una resolución dinámica que cambiaba en cinemáticas y diferentes juegos. Castlevania Symphony of the Night corriendo al 100 en Nintendo Wii a través del emulador Wii SX Silver en su resolución original y sin filtros 640x240p es realmente una chulada, una delicia. Conclusiones, la pantalla CRT son una excelente alternativa para jugar a juegos clásicos desde una Wii o desde las consolas originales y que son bastante asequibles en estos días. Estas televisiones han caído en el desuso desde el apagón analógico en el 2000XX para prevenir la rebelión de las máquinas, pero han encontrado poco a poco su lugar entre los jugadores retro y lucen muy bien en Game Rooms con la colección de juegos. Algunos optan por tener no solo una, sino que por su bajo precio se permiten tener varios tamaños, diseños y marcas. El espacio y la patrona serán un factor determinante. En lo personal prefiero las cuantellas pequeñas como esta de 14 pulgadas y creo que razones sobran para animarse a contemplar la nostalgia en estos bellos monitores. Hablando del futuro, no hay nada dicho, pero estamos ante tecnología que ya no se fabrica y que aún estamos a tiempo de conseguir a un bajo costo. Además de que los retrojugadores ahora experimentan con otras tecnologías viejas como las teles de plasma, donde se dice que las consolas como Xbox y Playstation 2 lucen sumamente bien. De cualquier forma no te quedes sin revisar alguna de estas chuladas televisiones CRT, están a muy bajo precio si simplemente buscas en Marketplace de tu localidad. Y pues espero que disfruten mucho con estas televisiones y sus juegos retro. Si este video te gustó, compártelo, suscríbete, no te pierdas nuestros próximos episodios en el canal. Te ha hablado Eddie y estás en Blast Control, amigo, diviértanse mucho y ready to explode. Bye bye. ¡Gracias!